Bueno, aquí estamos de nuevo con Abraham y Harold que han venido a compartir su experiencia de vida con nosotros. Ellos tienen un hermoso matrimonio, tuvieron un encuentro muy hermoso y definitivamente cada uno encontró en el otro lo que andaba buscando, lo que pidieron al Señor. Son personas de fe desde el principio, se encontraron dentro de los caminos de Dios y por eso se evitaron muchas dificultades que normalmente hay en el matrimonio cuando Dios no está presente. En el matrimonio de ellos, Dios siempre ha estado presente desde el principio y eso ha sido una gran diferencia. Pero a pesar de todo eso y de la presencia de Dios como seres humanos limitados que somos, pecadores, ¿verdad? Siempre surgen dificultades, diferencias y sobre todo traemos con nosotros en nuestra personalidad situaciones de nuestra vida que a veces nos hacen difícil la relación entre la pareja. Y Dios tiene que actuar ahí, por eso es que Dios es indispensable, porque Dios es el único que puede cambiar esas áreas de mi vida, que no me dejan ser el esposo que yo quisiera ser para ella. A veces, no porque yo no quiera, yo quiero ser, pero no puedo ser porque esas miserias mías, esas limitaciones mías me lo impiden y ahí es donde Dios hace el trabajo más importante dentro del matrimonio en capacitarnos, en sanarnos. A veces traemos heridas del pasado, de nuestras vidas y aunque estamos en los caminos de Dios, está ahí ese recuerdo, esa herida. Son muchísimas situaciones y Dios es el único que las conoce y las va cambiando si así nosotros nos dejamos. En la vida de ustedes, ¿cuáles fueron las áreas de ti? Vamos a comenzar contigo, Harold, que Dios tuvo que cambiar para que tú hoy puedas decir, o Abraham pueda decir que tú eres la esposa que de verdad, él siempre soñó. Bueno, yo de cierta forma soy como muy autónoma, muy perfeccionista, muy al pie de la letra, pero a la vez muy ocupada. Muy ocupada era, muy ocupada en las cosas del Señor y pues como que llevaba el ritmo muy rápido con Abraham, que a veces le costaba seguir, no solamente son cosas de la iglesia, también tenemos que hacer cosas espontáneas, de nosotros. Me costaba dejarme guiar, dejarme ayudar, me costaba bajar un poquito la guardia, me costaba quizás reconocerme más humana. Y con Abraham, pues pude bajar un poquito, aterrizar un poquito y sentarme a ver las cosas, sentarme a que me ayuden, saber depender o dejarme complementar. ¿Tú consideras que esas son las áreas donde Dios ha actuado más en tu vida? Definitivamente, porque es que tuve una trayectoria de vida donde siempre yo estaba al frente de actividades, liderando, montando, logística, y de repente tengo que bajar la velocidad en todo el sentido de la palabra, en todo. Qué bonito. Y en el caso tuyo, Abraham. Yo podría decir que el Señor me ha hecho más tolerante. Por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, Haroli siempre, como ella decía, estaba en muchas actividades. Yo le decía que ella asumía más compromiso de lo que podía llevar. Y, por ejemplo, incluso a veces en la misma comunidad, terminaban las actividades y Haroli se quedaba arreglando el más mínimo detalle. Y yo tenía que esperarla. Yo decía, por Dios mío. Pero aprendí a esperarla tranquila. O sea, tú entiendes que el área donde Dios trabajó más contigo fue en la paciencia. La paciencia, sí, la paciencia. La comprensión. Sí, yo decía, bueno, ya yo sabía que cuando había una actividad yo era el último que me iba, porque ella iba a organizar todo, iba a cerrar todo. Y yo realmente acostumbraba, terminó la actividad, bueno, ya me voy para mi casa. Entonces, era incómodo, pero aprendí, el Señor ya no me afecta. Realmente el Señor trabajó la tolerancia conmigo bastante. Y lo hizo en conjunto también porque también a ella la hizo entender que ciertas cosas tenían que cambiar, que tenían que ajustarse a su nuevo estatus, ¿no? El estatus de ser una esposa, una ama de casa, ¿verdad? Una persona que tiene ocupaciones también importantes. Yo pienso que el ministerio del hogar es un ministerio importante. Lo que hemos sido llamados a ese ministerio de la familia no es menos importante que ninguna otra cosa. O sea, yo pienso que lo más importante es el ministerio de la familia. El ser una buena esposa, un buen esposo, el cuidar sus hijos, el cuidar su hogar. Para mí eso está primero y no para mí. Dios lo pone como primera cosa. Lo demás tiene que partir de un buen hogar y si no tenemos un buen hogar, cuidado y respetado, no vamos a poder ejercer ningún otro ministerio bien porque no vamos a dar un buen testimonio, ¿verdad? De nada sirve nosotros andar sirviendo de iglesia en iglesia y de parroquia en parroquia, ¿verdad? O sea, de capilla en capilla, si todo el mundo sabe que yo en casa no soy una buena esposa o un buen esposo. O no estoy. ¿Eh? O no estoy. O no estoy nunca y allí eso no existe. O sea, allí es una casa vacía porque cada uno de los dos andan sirviendo por un lado. Entonces, realmente no hay una familia allí. ¿Y qué va a pasar cuando no vengan los hijos? ¿A dónde se van a formar? Entonces, no, eso es un error que a veces se comete y que no debe ser. Dios no está de acuerdo con eso porque cuando Dios quiere que tú te dediques a tiempo completo, Él entonces no te llama a formar familia. Y ahí entonces tenemos a los sacerdotes, a las religiosas, ¿verdad? Sí, sí. Que ya entonces hacen una vocación distinta porque tiene la vocación de formar familia, tiene que entender que va a tener que, como dice la palabra de Dios, poner todas las cosas en su tiempo. Claro. Hay tiempo para la familia, hay tiempo para Dios, hay tiempo para pasarla bien juntos como pareja, ¿verdad que sí? Disfrutar lo ordinario. Como algo extraordinario. Exactamente. Esa es la palabra, esa es la palabra. Ustedes que han vivido un matrimonio y están viviendo un matrimonio dentro del proyecto de Dios, ustedes entienden que la situación actual que están viviendo los matrimonios de hoy con tantos conflictos, ustedes entienden que esto se debe, ustedes que parten de un matrimonio donde Dios está presente, ustedes entienden que la ausencia de Dios es lo que está creando todas estas dificultades. Sí. Definitivamente. ¿Ustedes trabajan ahora mismo en algún ministerio de matrimonio? Sí. Tenemos una comunidad que gracias a Dios, a medida que fuimos aplazando otras responsabilidades, pues se nos encomendó guiar la comunidad de pareja de nuestra parroquia y trabajamos con diferentes tipos de pareja, casadas, unión libre, casadas por los civiles, aspirantes a casarse por la iglesia, matrimonios de la iglesia, y pueden llegar algunos que quizá estén en situación de separación. Y realmente, no dejar actuar a Dios en la vida de pareja es trascendental. Sí, definitivamente. Y por ejemplo, si ahora ustedes que trabajan con matrimonios, ustedes tuvieran que darle un consejo de lo que ustedes dan dentro de esas actividades de matrimonio que ustedes tienen, a los hombres, y sobre todo en el caso tuyo, Abraham, de hombres que en este momento no entienden lo que es el matrimonio, lo que es la posición del esposo como cabeza del hogar, el que debe dar el ejemplo sobre todas las cosas y que pretende vivir una vida como si no estuviera casado y está creando cierta dificultad. Desde tu posición y de la experiencia de ustedes trabajando con matrimonios, ¿cuál sería un buen consejo que tú le darías a estos hombres que ahora no entienden lo que significa un matrimonio? Yo podría decirle que tienen que saber, que tienen que amar a su esposa, tienen que amar a ese ser que Dios les regaló y cuidar los detalles con ella. Es decir, querer amar a su esposa, ser detallista, amoroso, estar pendiente de las cosas que a ella le agradan y las que no le agradan. Creo que debería, lo principal es ser amoroso con ella. ¿Y crees tú que se puede ser muy amoroso si Dios no nos capacita para eso? No, no es posible. La fuente es el Señor porque Él es el amor, Dios es amor, como dice, la Biblia lo dice. Así, exactamente. Claro. Y en el caso tuyo, Harold, ¿qué tú le dirías a las esposas? Hay esposas que están viendo este programa que dirían, óyeme, pero ¿por qué yo no me casé con un hombre de Dios, un hombre que como Abraham, pues ya conocí al Señor, ya este hombre nunca se va de parranda, nunca anda borracho. Cuando hay una dificultad como la que hubo, se sabe poner de acuerdo conmigo y si no, no entendemos, buscamos de Dios y nos vamos a la oración y juntos conseguimos encontrar la respuesta. Pero sin embargo, yo lo que tengo, dirá la señora, es un hombre que no entiende lo que se va de parranda por ahí o anda por allá y si no, a lo mejor no anda en parranda, pero se va con sus amigos y nos tiene a todos abandonados aquí. Realmente, dirá ella, no vale la pena un matrimonio así y está pensando ahora mismo que no vale la pena continuar porque ya está cansada de tantas situaciones difíciles y ella no se casó para eso. ¿Qué tú le dirías a esa persona? Lo primero es que nosotras como mujeres a veces buscamos la perfección y sería muy importante desapegarnos, desapegarse de esa perfección y evitar la explosión. Ahora mismo se usa mucho el término de mecha corta y mi querido Abraham descubrí que en el noviazgo me definía como una persona de enojos cortos y si soy de enojos cortos o breves, me va a permitir no explotar porque sucede que para discutir se necesitan dos personas. Entonces, puedo guardar mi enojo, pero dentro del enojo puedo orar o simplemente cultivar la tolerancia. Si cultivamos la tolerancia, eso se multiplica y se refleja en la vida de pareja, pero sin dejar de orar porque en un momento mi esposo puede estar cegado y quizás que tenga un poquito de luz se hallo o un poquito de espacio para orar por él. Y el Señor se encarga y lo ha manifestado en nosotros y en muchas vidas de pareja. Él se encarga de moldear y apaciguar todo. Tolerancia, amor, recordar el inicio, siempre se lo digo a las parejas, recordar lo que llevó a que esta historia se iniciara porque algo de esa historia, de ese inicio queda. ¿Verdad que sí? Eso es muy importante. Yo siempre recuerdo eso, las personas. Hay una expresión muy linda que dice, antes de separarte de alguien, recuerda los momentos hermosos que pasaron juntos. Sí, exacto. Bueno, no tenemos más tiempo. Harold y Abraham, gracias por haber estado con nosotros y compartir la historia de su vida que yo sé que le ha hecho mucho bien a muchos amigos que han visto el programa. Que Dios se los devuelva en bendiciones a ustedes, a sus hijos y al hijo que viene en camino. ¿Verdad? Que Dios los bendiga mucho y que el Señor les devuelve en bendiciones a ustedes, a su familia. Amén. Gracias. Amigos míos, ha sido este su programa. Hoy hemos tenido este hermoso testimonio de Abraham y Harold y ustedes se han dado cuenta que no hay problemas grandes o pequeños. Todos pueden traer situaciones difíciles. La diferencia es que contemos con Dios, con la oración. La perseverancia en la oración nos va a abrir la puerta a un camino diferente. Dios está ahí. Lo único que necesitamos es abrir nuestro corazón y dejarlo entrar en casa. Abre la puerta de tu casa y de tu corazón, de tu familia, a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y tú verás cómo todo va a cambiar. Hasta el próximo programa. Que Dios los bendiga y los llene siempre de su paz. Amén. Amén.